Estamos trabajando con los chicos, la mayoría de las familias que trabajan acá en La Vionda, yo vine a colaborar y estamos trabajando para vender un poquito de locro y empanadas el día de hoy. ¿Cuánto está el locro, el plato del locro y así también las empanadas? Las porciones del locro van a estar a $2.50, que es bastante grande la porción, y las empanadas van a estar a $350 pesos. ¿Tiene una preparación especial el locro de La Vionda? Sí, acá le tenemos al técnico en preparación del locro. Se está trabajando mucho, hace dos días, tres días, que empezamos con el armado de todo esto y semanas antes con la idea que para poder un poco ayudarle a La Vionda, que siempre nos da trabajo a muchas familias, las cuales vivimos de esto, que trabajamos en sonido, iluminación, músicos que están colaborando también. Y junto a todos estamos haciendo lo posible para ayudarle a ellos, que ellos nos ayudaron a nosotros muchos años. Si bien falta todavía para el horario de retirar la comida, ¿cómo vienen los pedidos? Bastante bien, tuvimos bastantes pedidos ahora, todo por mensaje, a través de los mensajes de las redes sociales, y también la gente puede acercarse acá y si quiere colaborar van a tener la posibilidad de llevar, si no tienen bandejita, le vamos a estar ofreciendo una bandejita. ¿Protocolo de La Vionda para retirar? Sí o sí, usar barbijo, respetar la distancia, que estamos trabajando mucho con eso también nosotros, porque a partir de ahora está habilitado el ensayo, ya se puede ensayar de cinco personas, grupos de cinco. Estamos trabajando mucho, hace mucho tiempo ya con esto, para poder habilitar de nuevo la sala de ensayo, que el día 6 salió la ordenanza, que habilita los ensayos, y siempre respetando a rajatabla eso, que es lo que tenemos que hacer sí o sí, cumplir la ley presidencial. Sí, de las cinco de la mañana estamos con el locro, con 300 litros, empanada al disco, también el relleno. ¿Cuánto están los precios? Comentamos un poco del locro, el asado, cómo lo van a vender y cuánto va a estar la docena de empanadas también. El locro vamos a tener a 150 con delivery, 160 todo alrededor del centro, porque brindamos la bandeja de Tragopol. Lo que es galeto está a 500 pesos el espadín, el deshuesado relleno con jamón, la carne está a 800, y la empanada está a 40 cada una, o 400 la docena. ¿Cómo vienen los pedidos? Todavía temprano, pero me imagino que los clientes ya aseguraron su plato. No, hace dos días ya me están escribiendo, hoy todavía no arrancó porque con este frío es temprano, pero hace dos días sí vienen pidiendo. Bueno, veíamos ahí que el locro en dos bollas diferentes, ¿por qué? En una hay maíz y en el otro solamente las verduras. Sí, exactamente, en una hay maíz, en el otro la verdura y la carne, y después se junta todo, en tres bollas se hacen. ¿Cuál es el resultado? ¿Más espeso? Sí, sí, más espeso, y también la seguridad de que el maíz no se pase, no se pegue al hacer todo junto. ¿Cuál es la receta secreta de Argento para que el locro salga sabroso? Y si te cuento, no salís vivo acá. Creo que ya es tradicional en nuestro negocio los días patrios, primero de mayo, 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio, son los días claves que hacemos. Otro día que ya no hacemos, y hacemos gran cantidad y la gente nos responde, solemos hacer 1.000, 1.200 litros, y ahora usted ve que hay 600 litros, 6 ollas de 100. Y bueno, estamos esperando a la gente, creo que va a responder, buen precio y calidad. Vimos que hay de todo, locro, empanada, asado, ¿cómo están los precios de la porción del locro, del asado, cómo se ven? Le voy a comentar la porción del locro, dos por uno casi, es un cucharón grande que es para dos personas, no es mezquino, entonces la gente con una porción come dos personas, o dos porciones come cuatro personas, y la gente viene a buscar. ¿El asado? Y el asado sí, también, el asado a buen precio, pero vendemos calidad, viste, sopa paraguaya, mandioca, ensalada, de todo, lechón, de todo. ¿Cómo están los precios de las porciones? Y el asado, más o menos, tenemos 700 pesos, buena carne, vacío, costilla, lechón, 700 pesos. Después, ¿qué es lo que vendemos? Otra carne no, y costilla. Y después, lo otro no tenemos más barato, o sea que otra costilla no tenemos. ¿La empanada y el locro? La empanada tenemos barato, a 300 pesos, y el locro a 200, que ya lo voy a decir que es abundante, viste. Entonces... Que desde temprano ya venía la gente a llevar directamente. Sí, imagínense, son las nueve y media, y ya vendimos como 20 porción, sin pedido ni nada, viste, ya estamos esperando, viste. Si vendemos a las nueve de la mañana, 20 porción para las 11, las 12, creo que ya vamos a liquidarlo, viste. ¿Desde qué hora arrancaron? Y arrancamos anoche a las 10 de la noche, de pasito, para que salga bien, con gusto, y buena mercadería, buena mercadería. Y imagínense que atrás suyo, allá adelante, ya hay gente ya llegando, viste, ya estamos bien preparaditos como para atender bien. Entonces, siempre estamos chochos acá con este negocio, así. No responde la gente, para que tenga un grupo de personal que son muy buenos, muy comprensivos en todo, viste. Y eso vale mucho, viste. También respetando todos los protocolos que existen. Eso sí, eso sí, formando cola, un metro de distancia, todo, viste. Estamos todos bien. ¿El secreto? ¿De la del locro? Sí. Y el locro es, uno, que no se pegue. Dale palanca, viste, toda la noche para que no se pegue, para que salga bien, y bien cocinado. Entonces, tenemos éxito, así con ese lucro.